¡Gracias! 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 Come on KJ! Alright, ¡get on top! One down Hey, hey Come on ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Come on! ¡Gracias! ¡There you go! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta la campainera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Asís sa plus! ¡Please block out! ¡Please block out! ¡Gracias! 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 ¡Gracias ¡Gracias! ¡Rebう! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos, los Kingdoms! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! This one. This one. Ahí está. Come on KJ. Yes. Very good. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡C'mon KJ, ¡hold the ball! ¡Gracias! ¡Woo! ¡C'mon! ¡There you go, Landon! ¡Good job, Landon! ¡Gracias! ¡Vamos, Landon! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Get back, Defens! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Betras! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Como KJ! ¡China! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Luis! ¡Gracias ¡Gracias, Luis! ¡Gracias, Luis! ¡Gracias, Luis! ¡Gracias! 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 ¡Como Trey! ¡Gracias! 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 ¡Michael, Jonathan! ¡Graz行! ¡ albo Jeteri! ¡ inside of en tu espac Immunas ¡ around here, Jeteri! ¡Hasta hoy, Jeteri! ¡A�ívica! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡C'mon, boys! ¡Gracias, gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, KJ! ¡Vamos, KJ! ¡Las Vasitas! ¡Gracias! ¡Gracias! De Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡C'mon, KJ. ¡Up! ¡Up, KJ! ¡Let's go, KJ! ¡Let's go, KJ! ¡Let's go, boys! ¡Let's go! ¡Let's go, defense! ¡Eres up! ¡Let's go! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo saber esto? ¡Gracias! There you go, KJ! ¡Makkan ICE! ¡Si, Espculturales! ¡C'mon, KJ! ¡Ya,なんです! ¡Gracias!